MIGUEL MENICIDA MIGUEL MENICIDA MIALA GONZÁLEZ SOFÍA RUZIO Y MARÍA SAMPERO CARLA TORRES UCIEL HERNÁNDEZ FRANCISCO HERNÁNDEZ LETICIA CASAS ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con mi amigo Alex Irvente Es su cumpleaños Así es Un cumpleaños mentiroso Cumpleaños mentiroso Cumplo 31 años Estoy contento Muy bien Podemos celebrar aquí con todos mis compañeros de mentiras Cumplo 38 Me agradecemos la vida Y en una obra que ha dado mucho de que hablar Una obra que ya tiene más de 10 años llenándonos Y el día de hoy estoy aquí con todo el elenco Es un grande Oye, y hablando de eso Terminaste temporada en hoy no Perdón En Marta tiene un marcapasos Y luego el otro lado de la cama Y luego el otro lado de la cama Que también eran musicales Así es O sea, el teatro musical no te es ajena Pero, ¿cómo te sirven más experiencias musicales? Mira, el teatro musical definitivamente es Creo que es el arte más completo Yo creo que cantas, bailas, actúas Y es, para mí, el arte más Lo que más me llena Definitivamente estar dentro del estudio es maravilloso Pero cuando estás en el escenario cantando Y de pronto compartes con tus compañeros que es maravilloso Quiero seguir haciendo el teatro musical hasta que me muera Por el momento hay una telenovela que ya está Con ahí Villanueva y Lissena A ver, pláticanos de esto también Mira, se llama me declaro culpable Salí el 6 de noviembre Lo único que les puedo decir es que tiene un gran elenco Es una historia donde está la historia juvenil Que es Irina Baeva y Juan Egon Covarrugas Es la historia de un jugador de fútbol Que de pronto lo atropella Y queda en una... Ah, es que, Dios mío, ya estoy contando la historia Ay, bueno, tampoco estás venido para más Yo sé, yo sé Él está en una silla de ruedas y tiene que recobrar el sentido de la vida para vivir Y por el otro lado vemos a una Mayrin Villanueva Que es acusada por matar a su esposo Por desconectarlo, cuando en realidad Todos los personajes son juzgados, todos los personajes están experimentando la culpa Cosa que todos los seres humanos de pronto también nos hemos sentido culpados en algún momento La música está increíble, la fotografía, la dirección Creo que es una de estas novelas Que tienen ya el sello del Jennings Como lo que la vida me rodea Que es una novela que está muy bien Que se vuelve un clásico y que las repite No obra De verdad, se los prometo, denos la oportunidad Denos la oportunidad de verla un día Y les prometo que se denle mucho No, es que desde que dice Sánchez Ya es otro tipo de historias Creo que también, por ahí me spoilearon Que es el regreso de Juan Soler a Televisa A Televisa Creo que está en su mejor momento Y ahora como primer actor Actualmente lo ves Tiene una gran personalidad Es un gran actor Está haciendo unas escenas que yo veo y digo De verdad no hay a quien irle Te hacen llorar, te estremecen Te tienen de verdad colgado de la lámpara Los capítulos que he visto de verdad estoy tan satisfecho Llevo seis meses trabajando en la música Es lo que te iba a decir Tú tienes mucho que ver con la música en esta novela en particular Así es ¿Es composición tuya el tema principal? Sí Mira, el tema principal no, el tema de salida Se llama No me juzgues Y es un tema que va a cantar Lisset Lisset El otro día estábamos en el estudio y nos pasó algo impresionante Porque estaba cantando Y de pronto en la parte climática de la canción La luz empezó a bajar y empezó Como si hubiera sucedido algo mágico en ese momento Terminó de grabar y nos vamos a llorar por lo que ella interpretó en la canción Y pues es de las cosas que dices Que no la tengo Dios está en este proyecto O sea, sí siento que este proyecto trae mucha luz Y este proyecto va a dar mucho de qué hablar Y pues bueno, no se lo comentaré Alex, pues obviamente estamos esperando el 6 de noviembre Para esa telenovela Y esperamos verte Un día de vez en que ya te haría mentiras Pero yo feliz, yo feliz en la vida Y yo creo que... Me encantaría Por lo pronto ahorita venimos a echar porras, a disfrutar Y Dios mío, no puedo pasar un mejor cumpleaños con una obra de la calidad de mentiras A las tardes muy bien, gracias Y gracias también a Alex y Reni Feliz cumpleaños Gracias 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 A esas cosas mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas que las cantamos allí Despierta 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 Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se perdió ¡La luna ya se perdió! ¡La luna ya se perdió! ¡La luna ya se perdió! Aplausos Gracias ¡Hasta la porch, gracias!